Hola, son para la señorita Lorena Álvarez. Ay, gracias, sí. Pase, por favor. A ver, pase. Les pone ahí en la mesita de la sala, por favor. Ay, están preciosas. ¿Y eso, mamá? Mira, te trajeron unas flores. A ver, ¿tiene tarjeta? Bien. Ese Juan Carlos, mamá, dice que me tiene una sorpresa en el Estadio Azteca. ¿En el Estadio Azteca? Dos balas para dos enamorados que unirán sus vidas en la eternidad. Tú y yo, Lorena. Juan Carlos. Mi amor, qué bonita sorpresa. Me encanta que me digas mi amor. ¿Por qué no te diste cuenta que soy tu verdadero amor, niña? Estás vivo. Lo sabía. No intentes subir, Lorena. ¿Te das cuenta? Dije que nuestro amor era verdadero. Que era un amor para siempre, chiquita. Mira, relájate, relájate. No es nada. Mira, prometo no portarme como un chico. Disfruta el encuentro. ¿Ves qué momento? Está precioso todo esto. Es para ti. Míralo. Él y yo, eh. Mira. Tómalo. Tómalo. Oye, Lorena. ¿Te gustó nuestro encuentro? ¿Te gustó nuestro encuentro, Lorena? Mira, en esta arma, tú y yo vamos a jugar un juego muy divertido y especial. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? ¿Vamos a ir con un cambio aquí? ¿Qué haces aquí? Nada, llegué tarde, me perdí de esto, no puede ser. ¿Qué pasó? No, pues, Diego y Gina no se casaron, pero... Espérame tantito. Se supone que le tenías una sorpresa a Lorena en el Estadio Azteca. ¿Una sorpresa? Sí. No, 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 no. Le mandé un recado con una sorpresa. Sí le tengo preparado algo, pero... En el Estadio Azteca no tiene nada que ver. La cara dice que está muy raro, ¿eh? Ey, esto está muy raro. ¿Sabes qué, Paulina? Voy a ver qué es lo que pasa, porque esto no me está latiendo nada. ¡Nos vemos! En la ruleta rusa, como en la vida, a veces mueres, o a veces vives. Pero eso no importa ahora, Lorena, eso no importa. Lo que importa es nuestro amor, nuestro destino. Nuestro destino, ¿verdad, Lorena? Sí, Fabián. Mira. Ven acá. Ahí. Aquí, Lore, tenemos dos balas. Ajá. ¿Una? Y dos. Estas balas están consagradas para unir nuestras almas. No. Dejalar el gatillo. Vas a sentir la adrenalina. No, no, no. Sí. La excitación. ¡La pasión! Pero bien, bien, bien. Vamos a ver quién juega primero, ¿ok? ¿Qué quieres? Águila o solo. ¿Eh? Águila o solo, Lorena. ¿Qué quieres? Águila. Muy bien. Águila. Qué suerte tienes. Sálgila. Te toca jugar primero. Águila, no lo hagas. Yo no quiero que te pase nada, Lorena. No te hagas daño. No, 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 no. ¡No, Lorena! Tú llegaste aquí sin que yo te importara. Llegaste pensando que ibas a encontrar a Juan Carlos, ¿sí? No, no, no. Y no lo encontraste. Yo estoy aquí. Yo no te importo, Lorena. No me importas, Fabián. Por favor, termina con todo esto. Por favor, termina con todo esto, Fabián. Por favor. Cosas mejores después del amor. Mucho mejor. ¡No! Chiquita, es fácil. Ándale. Ay, ¿tienes miedo? No, 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 no. Mira, yo te ayudo. Es fácil. Solamente podremos estar tú y yo cuando estemos fundidos en la muerte. Nada más. Fabián. Suéltala. Suéltala. ¿Qué haces aquí, imbécil? Tranquilo. Tranquilo, suéltala. Vamos a arreglarlo tú y yo, ¿está bien? Déjala ir, por favor. Déjala ir. ¿Qué quieres? ¿Que te la deje? ¿Para que seas feliz con ella, idiota? ¿Eso es lo que quieres? Tranquilo. Está bien, déjala ir, por favor. Por favor, déjala ir. Déjala ir. ¿La quieres, entrenador? ¿La quieres? Te hagan regalo. ¡No! ¡No! ¡Mi amor, despierta! No, no, no nos vamos a ir. No, escúchame. No, está muerto. No está muerto, hay que llamar a una ambulancia. ¡No, Fabián! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Juan Carlos! ¡Suéltame, no! ¡Suéltame, Fabián! ¡Mi amor! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! A ver, ven, 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 Lorena. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Al parecer, está con Carlos. Está el entrenador, está muerto. ¡Entrenador! 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 ¿Dónde estás, señorito? ¡Entrenador! ¡Entrenador! ¿Dónde te metiste? Te lo juro que si te encuentro, ahora sí te voy a matar, imbécil. ¡Te lo juro! ¡Y se te ocurra moverte! ¡Cállate ahí ya! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperarte, entrenador? Por lo visto, ya no le interesas más, ¿eh? Ya no le interesas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, entrenador? ¡Sal, maldito! ¡Sal! ¡¿Quieres nada, Lorena?! ¡Sal, entrenador! ¡Te creías muy listo! ¡No, no, no! ¡Juan Carlos, cuidado! ¡No, Fabián! ¡Jabíán, escúchame! ¡No, no, no! ¡Jabíán, escúchame! ¡Debo ser el infierno! ¡No, fíjalo, Fabián! ¡Te lo juro, no! ¡Te lo juro, entrenador! ¡Jabíán, escúchame, por favor! ¡Juan Carlos, no! ¡Te lo juro, no! ¡Eso querías! ¡Eso querías! ¡Que tú me digas, Fabián! ¡No te importo! ¡No te importo! ¡No! ¡No, Lorena! ¡Fabián! ¡Fabián, escúchame! ¡No me ha avanzado con Carlos! ¡Se lo jodan! ¡Fabián, no! ¡Fabián, escúchame! ¡Fabián, no! ¡Fabián, no, déjalo! ¡No, déjalo, Fabián! ¡No, déjalo, Fabián! ¡No, déjalo! ¡Fabián, déjalo! ¡Fabián, no! ¡No, déjalo! ¡No déjalo, déjalo, mi amor! ¡No, déjalo! ¡No! ¡No!